Hola, soy Josecar García de ALSLV y hoy veremos cómo usar Tinkin K, que es un K gratuito, en el que podemos usarlo gratuitamente desde la web. La ventaja actual no solo es que necesitan un navegador y pueden tener acceso a internet. Por lo demás es muy amigable, muy fácil, no tan complejo o especializado como pudiera desear, pero para hacer algo rápido y concreto está muy bien. Hoy vamos a hacer un llavero, vamos a crear una cuenta con ello, podemos hacer Facebook si queremos, ya estoy bloqueado acá, creamos un nuevo objeto. Lo genial de este software es que te permite hacer una cosa bien fácil, estos tutoriales muy geniales. Ahorita vamos a empezar, aquí tenemos el área de trabajo, donde ponemos las diferentes piezas, ahorita vamos a, para con este software si uno va trayendo las cosas, objetos, como una geometría, voy a añadir un cubito, este cubo. Recomiendo usar un mouse externo, no hice con el mousepad, voy a hacer el cubito más largo, digamos, voy a bajar de 2 centímetros. La impresión 3D es que siempre se usa milímetros, como otra unidad de trabajo. Lo voy a bajar de 6, de 5 milímetros de ancha. Ahí está. Puedo hacer zoom con scroll, las piezas las voy trayendo y arrastrando, como vieron acá. Vengo, las traigo, las arrastro y las dejo donde las quiero poner, y después puedo mover con clic secundario, la vista. Luego en medio puedo mover y también poder zoom si quisiera. Voy a también bajar este cilindro un poquito más abajo. Ahí está. Voy a ponerlo en posición. Voy a ponerlo otra vez. Lo voy a bajar por acá. Ahí está. No está exactamente justo a la par, pero voy a hacer un poquito más a la izquierda. Ahí está. Voy a unir estas piezas. Para unirlas, selecciono todo. Y le doy a agrupar. No, 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 rápido, porque vean que estas sobres. Es así de utilizar. No es tan complejo como otros. Traigo otro cilindro. Este va a ser el agujero donde voy a pasar mi llaverito. Hago el agujero más pequeño. Creo que ahí está bien. En este caso este agujero va a ser un hoyo. Lo quiero dar centrado porque voy a seleccionar las dos cosas. Y voy a ir a ajustes, alinear. Y me da aquí un montón de... Voy a ponerlo para este lado. Voy a ponerlo para acá porque quiero alinearlo donde esté. Ahí está ahí alineado. Este creo que sea un agujero. Voy a usar un hole. Y ahí está el agujero. Selecciono otra vez todo. Y lo grupo. Ya tengo el shape o la forma básica de mi llavero. Bueno. Pero voy a poner un texto ahora. Vamos a... Generador de... 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 de objetos. De la comunidad. Lo primero acá que siempre aparece el texto. Quiero hacer el encuentro rápido. Vamos a buscarlo para acá. Bueno. Esto toca la comunidad. Aquí está. Aquí traigo el texto. Es grande. Lo primero para atrás. Voy a quitar esto un segundo. Voy a hacerlo pequeño. Aquí el problema es cuando sea pequeño se deforma. Voy a poner archivo. Puedo poner Shift para evitar que... Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner Z. No sale bien esa. Voy de nuevo. Voy a poner Ctrl... Bueno. Creo que es Alt. voy a poner el nombre de la empresa pero en este caso voy con chief mantengo relación o suerte voy a bajar un poco voy a poner donde lo quiero poner voy a poner el nombre de la empresa pero en este caso voy a poner cualquier nombre a ver lo se lo ve en personal me gustan los llaveros que sobresale el nombre se ve bien interesante voy a hacer esto mas para arriba como es de 6 centímetros un milímetro mas 6 milímetros un milímetro mas se ve bien me gusta asi el diseño vamos a ponerlo por ahi no quieres que se moviera regresa a tu lugar con el control Z como ven es bien sencillo no esta en complejo usar este herramienta lo que me cuesta un poco es poner las piezas donde uno quiere se los tienen diametro como uno quiera aqui tenemos diferentes fuentes de trabajo si queremos probar otras otros tamaños pero yo estoy bien esto y creo que estoy feliz lo voy a agrupar voy a agrupar ya esta lista mi pieza la voy a agrupar por todos lados si me gusta si me gusta ya tengo la pieza lista ahorita la voy a exportar y en el proximo mini video vamos a ver como sacar aqui doy imprimir bajar para imprimir ah le puedo poner tambien nombre lo voy a agrupar lo voy a agrupar y lo voy a agrupar y ahora se lo ve lo voy a poner publico lo voy a agrupar lo voy a agrupar y ahora se lo ve lo voy a agrupar las piezas las puedo venir a modificar cuando te lo desquiera yo ahorita ya las puedo exportar ya sea para micraft si me quiero querer imprimir o subir directamente a este giver que es un sitio web donde hay monton de piezas es lo genial esto voy a bajar ahorita para aca lo más te gusta que hay toda la impresora es STL es lo mas comun lo voy a agrupar lo voy a agrupar y lo guardo en mi computadora y estoy listo con esto terminamos hacer un pequeño llavero espero que les haya gustado ahi muy pronto espero subir la parte como lo imprimi sin preguntas o dudas por haganmelo saber sin preguntas o dudas por haganse en comentarios de abajo quiero ver si empiezo a subir dos videos uno profesional y uno asi medio rápido medio tirado para empezar a sacar mas contenido pero no es mucho contenido haganse verlo en la descricion de abajo si les gusto hagan manos para arriba en youtube nos vemos en el proximo video adios